En el siguiente video vamos a explicar cómo configurar un tablero Metal Sur y ver sus distintas configuraciones. Lo primero que tenemos que ver es, mediante la tecla de OK, luego subir con la tecla Más hasta la posición de Info de Software, verificar que se encuentre la versión 4.8. Este es el último software actualizado de la empresa Sensor. Una vez verificado la última versión de software, podemos entrar a Estados de Configuración y aquí ir chequeando de qué manera se encuentra configurado el tablero. En este caso vamos a mostrar cómo sale por defecto de fábrica la configuración. En el punto 1 vamos a encontrar que la puerta de pasaje está configurada como modo 2 electroválvula. Esto significa que es una electroválvula doble. En algunos casos, en coches de modelo 2011 aproximadamente, esta puerta venía con una electroválvula simple. Por eso está la opción de configurarla en modo 2 o modo 1. Seguimos al paso 2. Tenemos el control de brillo digital. Esto significa que vas a poder controlar mediante la tecla Más y Menos que estoy mostrando con mi dedo, el brillo en el tablero. Y esto se cambia estando en la pantalla principal del display. Mostrando velocidad, ni bien presionamos menos o más, controlamos el brillo. Sonidos encendidos. Mediante el cual por cada ejecución de una función va a sonar un beep o distintas alarmas. Está la configuración de tener los sonidos apagados. En el punto 4 vamos a encontrar por defecto configurado el chasis Mercedes-Benz. Si usted va a instalar este tablero en un chasis Mercedes-Benz, estaría correcto. De lo contrario, habría que modificarlo en configuración en chasis Scania. Luego pasaré a mostrar cómo los pasos a seguir para cambiar una configuración. Acá vemos que el sensor de combustible es el modelo FT590. Esto va para lo que es chasis Mercedes con tanque en la bodega. Ahora, en el caso de tener chasis Mercedes con tanque en bastidor, habría que cambiar esta configuración a modelo FT300. Alarma de combustible, en este caso, está apagada. Si quisieran tener la alarma de combustible, habría que entrar en configuración y encenderla. El nivel de alarma de combustible, acá muestra que está configurado en un 23% de la altura del tanque. Esto también se puede variar. El factor de velocidad, por defecto de fábrica, sale con el factor número 32. En caso de haber una diferencia en la velocidad mostrada en el display del tabelo sensor, con la velocidad del instrumental del chasis, habría que entrar a la configuración y hacer el cambio de factor. En el punto 9 nos encontramos con velocidad de aire acondicionado cabina o de fróster. En este caso está configurada como velocidad fija. Esto es para los coches que tienen una sola velocidad, tanto en el desempañador de chofer como en el aire acondicionado cabina. Pronto van a salir coches preparados en su relajitera con tres velocidades para estos dos puntos que nombré anteriormente. Por lo cual, esta configuración habría que pasarla a velocidad variable. Una vez vistos todos los estados de configuración, con la tecla menos vamos retrocediendo. Acá nos encontramos con diagnóstico, esto es cuando tenemos alguna falla. Podemos ir buscando si tenemos alguna falla en alguna tecla, verificar. El pulsador te va a aparecer off y cada vez que uno presione una tecla, te va a salir on, off. Significa que el pulsador está correctamente. De la misma manera, en lo que es llaves. Al mover una llave nos va a decir que pasamos posición 1, posición 2 y off. Para hacer estas pruebas, te van asegurando el buen funcionamiento de las teclas o de las llaves del tablero. En el punto 3 de lo que es diagnóstico, vamos a ver comunicación. Acá nos dice que la releitera 1 y la releitera 2, o EQ, la famosa caja negra que tenemos, son dos, en el caso Metal Sur. Figuran las dos con error, porque en este caso el tablero no está conectado a ninguna de estas releiteras. Si usted tendría algún problema con algunas funciones, en diagnóstico podría chequear que las releiteras se encuentren con comunicación. Por lo cual el mensaje sería OK. Bien. Seguimos con destino. Esto es para lo que es cartel de ruta. Al entrar a destino, vamos a verificar que tenemos el cartel de ruta sin comunicación. Esto va a pasar porque o no está conectado el cable, o tenemos un cartel que no es de la empresa aliada. Y obviamente no tenemos la comunicación preparada. Combustible. Tenemos el factor de nivel de combustible. Y se termina lo que es diagnóstico. Volviendo con la tecla menos. Entramos, o bien saliendo directamente ya a lo que es velocidad. Esto es como para poder ver o mostrar. Si usted está en la pantalla principal, donde va a decir siempre velocidad y el nombre de la empresa Sensor. Presionando la tecla OK una vez. Luego presionando nuevamente OK. Vamos a entrar a la parte de configuración mediante un número, un password. En este caso no pasamos mediante el password ya que lo había ingresado anteriormente. Entonces acá vamos a encontrar con los mismos puntos que habíamos visto anteriormente en estados de configuración. La opción de configurar la puerta de pasaje. La opción del control de brillo. Lo vamos a dejar todo OK como está. Sonidos, OK. Chasis. Vamos a mostrar cómo es la parte de chasis. Presionando OK. Te va a salir Mercedes. O Scania. Vamos a dejarlo en chasis Mercedes. Sensor de combustible. Vamos a presionar OK. En este caso está como dije antes en FT590. Que es para el modelo Mercedes-Benz con tanque en la bodega. En el caso de que el coche que usted va a instalar sea un Mercedes-Benz con tanque en el bastidor. Habría que modificarlo a FT300 y presionar OK. Ya ahí quedaría configurado FT300. Estos coches sabemos que al día de hoy no han salido de la carrocería. Pero esta configuración ya está opcional para el cliente. Volvemos a configurarlo como 590. Y seguimos al siguiente paso que es la alarma de combustible. Si usted, la alarma de combustible por defecto sale apagada. Si usted la quiere encender. Acá tenemos la posibilidad de variarla. La alarma de combustible, cambiar el porcentaje. En este caso está en un 23%. La alarma de combustible, como dije antes, dejarla en ON. El factor de velocidad, en el caso de que haya una diferencia. Por defecto tenemos el factor 32. Pero simulando, o si algún chofer le reclama que tenemos alguna diferencia de velocidad. Con el display sensor y con el instrumental del chasis. Podemos modificar el factor mediante la simulación de velocidad. O con el coche en marcha en velocidad. Ir moviendo el factor hasta hacer coincidir con la velocidad. Acá arriba nos vamos a mostrar cero. Pero si simulamos la velocidad del chasis. Vamos a poder corroborar que moviendo el factor podemos corregir la velocidad. Una vez corregida, se presiona OK y queda guardado. Bien. Y acá por último el punto 9. Que es la velocidad en el desempañador de chofer. O aire acondicionado cabina. Esto es para algunos coches que tienen preparada la relaitera con las salidas de 3 velocidades en ambas funciones. Acá en este caso la dejamos como fija. Pero tenemos la opción de ponerlo variable. ¿Qué pasa si lo dejamos como variable? Lo que va a suceder es que cada vez que presione la tecla aire acondicionado cabina o desempañador de chofer. Te va a aparecer velocidad 1, velocidad 2, velocidad 3 y apagado. Y si la relaitera que tienes es una relaitera con una sola salida. No va a pasar nada. Simplemente que vas a tener que presionar 3 veces para llegar a la parte de apagado. Bien. Lo dejamos configurado como fijo. OK. Y ya queda configurado el tablero sensor. Esto para que queden bien guardados los datos. Siempre recomendamos que una vez que hagas todos los cambios en configuración. Resetearlo. O sea, sacarle contacto a la unidad. Ahí justo pudimos ver la alarma de bajo nivel de combustible. Que va a aparecer acá en el display. Son... Cada 2, 2 minutos o 3 minutos te va a tirar un mensaje en el display que dice bajo nivel de combustible con un pequeño bip. Bien. Esto es todo por ahora. Es un pequeño video explicativo sobre la configuración del tablero sensor. Esto es todo. Gracias.